¡Pero si salió eso! ¡Perfecto! Ese nunca sale, profesor. ¿Cómo que nunca sale? Si yo digo que sale, sale. ¡Ahora sí! Ya sabes dónde está el lado. Y déjeme decirle que mi boquilla, no es cuestión de boquilla, porque esta es como una 3C. Sí, claro. Pero además sí que boquilla. ¿Ya no te he preguntado por boquilla? Sí. Sí. No te he preguntado si la boquilla no tiene la cabeza. Sí.